Teniendo en cuenta la postura de su gobierno en el tema de Ucrania, queremos saber si en México, como comentaban hace unos momentos, las actividades económicas en Ucrania se han visto afectadas. Sin embargo, habrá repercusiones en las empresas que han estado operando aquí en México, como la petrolera Lucoil y la aeronínea Aeroflot, ya que esta petrolera acaba de entrar aquí a México, bueno, tiene poco, un poco de tiempo, y la aeronínea Aeroflot que el día de ayer había comentado sobre los comentarios negativos que había recibido el secretario de Turismo, Miguel Torruco, por esta ola también que comentó ayer de desinformación y además de que, bueno, hoy el embajado, bueno, hace unos momentos el embajador ruso en México se pronunció sobre esta ola de desinformación y si en México también censurarán a los canales rusos. ¿Cuál es su opinión sobre estas empresas? Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, no, ni con el de Ucrania, no nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU. Pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior. Disculpe, así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, asimismo también se apoyarán a los ciudadanos rusos que deseen... A todos. O sea, México es un país fraterno donde se atiende, se protege a perseguidos, a refugiados y lo vamos a seguir haciendo. Pero en la cuestión económica, pues no podemos cerrar nuestro territorio a nadie. No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump. No, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Entonces, tenemos que hacer valer la libertad. ¿Algunas cuentas de usuarios en Twitter que se han estado catalogando como medios afiliados rusos? Sí, ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave. Porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Pero no sé si sea cierto. Bueno, algunas de las cuentas de nosotros sí fueron usuarios. Sí, ojalá y Twitter aclarar eso. Porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Que se acuerden del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y de sus cuatro libertades fundamentales. Y de sus cuatro libertades fundamentales. La primera, la libertad de palabra. La segunda, la libertad de creencias. La tercera, la libertad para vivir libres de temores. La cuarta, la libertad para vivir libres de miseria. Esos fundamentos fueron los que dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura. No, al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste. ¿Es contrario a la libertad? También, claro, pensamos, no sé si también esto genere que medios de comunicación en México también causen este tipo de censura. Medios pagados. Aquí es distinto. Aquí es otra cosa, porque la gente se manifiesta, se expresa abiertamente. Y lo va a seguir haciendo. Nosotros no vamos a censurar nunca a nadie. Es prohibido prohibir que es un país de libertades plenas y va a seguir siendo.